...que tienen ahora en Deportes Recoleta, Marcel Cortés, cabeza levantada de Sánchez, el centro de Sánchez, cabeza a su gol, gol, porque Deportes Recoleta necesita esto, necesita brazos, necesita sonrisas. Si destacamos la importancia de Chupete y Suazo en San Luis, creo que la importancia que ha tenido Roberto Gutiérrez desde que llegó a Recoleta también ha sido importante en todo aspecto. Entra y al minuto, dos minutos de...